No me enfoques a mi wey, no me estés enfocando Mi gente bonita, ¿cómo están? Pues si no está culero y luego Luego sin luz o con mucha pinche luz, imagínense Estamos aquí en Cuautitlán, Iscali, señoras y señores En Cuautitlán, Iscali En Cuautitlán, Iscali Estamos echándole con todo en este recorrido En el tour Estado de México y Ciudad de México Si no la van a creer o no, compadre Oígamela a todos, compadre, oígamela a todos Compadre, antes que nada, quiero presumirles, miren nada más A ver, échale ahí, encandílele Yo se los he hecho, compadre Encandílele, por favor, miren nada más Chulada de chuladas Ya estamos armando aquí el equipo especial Y por favor, muéstrenles Si, mi compadre se ve más cachetones por la panza Ayyyy Miren nada más, traemos equipo especial para andar bien Los cachetes del huevura son en 3D Ahí está, ahí está, ahí está Qué bolas, qué bolas mi gente bonita Una fábrica Así es Una fábrica Ese es un silo, compadre Es correcto Es correcto Aquí esta fábrica ya no está funcionando en este momento Pero suceden cosas Que hay mamita Hay mamita Un pollito ¿El delicioso? No, no, no Bueno, sí Sí, sí, no falta quien venga y haga sus graciosadas Es correcto Pero qué había, compadre Qué nos platicaron Por la sentidad de las manifestaciones Y los trabajos que hacían Es correcto Aquí, en este lugar Y si hay Antes realizaban brujería, señores y señores Realizaban brujería aquí, en este lugar Entonces, estamos de verdad en un lugar Ya vamos dos metros allá Estamos en un lugar épico Estamos en una locación Que nos consiguió nuestro amigo Por favor El Chavo de los Lentes Hágase presente esta noche por aquí Mi carnalito Locación ¿Cómo andamos? Señoras y señores Muchas gracias por esperarnos Perdón Por lo que pasó Y la tardanza Aquí estamos con estos dos carnalazos Desde el Meritito Morelia, Michoacán Un placer Un placer Aquí estamos Servidor y amigo El Chavo de los Lentes La verdad es que este lugar Cuenta un chingo de cosas La verdad es que sí La verdad es que sí Ya estuvimos platicando aquí Por ahí gracias al señor Raúl Estamos platicando con el señor Raúl Que nos contó toda la historia Que hay detrás de esta fábrica Este De los sonidos Y de los espectros Y de todo lo que existe aquí Así que La brujería, carnal Un super buen lugar Para que ustedes lo conozcan Clávense Compartan Inviten Es correcto Es correcto Cabronas pues Compa ¿Qué compadre? Vamos a echarle chingadas Yo aquí los espero No, no Que les llevo los lentes Quiero presentarles Señoras y señores No se me vaya Por favor Al autor Con ustedes El autor De la famosísima Frase Al chile Eso cien puta El señor Manolo ¿Cómo está señor Manolo? Bien, bien, bien Saludos Buenas noches a todos Eso es Dígale Bueno pues A el público Lo que pida Al chile Eso cien puta Es correcto Es correcto Es correcto Al chile Eso cien puta El señor Manolo Muchísimas gracias Señor Manolo Junto con Julio Pues son Este Que nos están dando hospedaje Ahorita aquí En este recorrido Que estamos haciendo Son familia Saben que los queremos Un chingo Y de verdad Muchísimas gracias Por todo el apoyo No, el sentimiento recíproco Y echarle ganas Echarle ganas A eso venimos A darle con todo ¿Cómo están? Antonio Carlos Santos Mejor conocido como Antonio Carlos Santos Así es Así es Su gran amigo Es correcto Saludos a toda la banda Saludos a toda la raza Mi querido Bruno También es Es tocadito del Bruce Wayne Chilangos Es correcto Pero aquí estamos con la familia Y no nos rajamos Es correcto Así es Acompañándonos aquí Bueno, aunque sí un poquito Porque sí se ve medio cabrón Mi querido Vic A ver Aquí estamos Está muchachón Este jovencito Para que por favor Trae toda la leche adentro Para que no vayan a empezar No vayan a empezar No me lo vayan a querer A ver que se la saca Es un pasillito Vamos a ver a qué nos lleva Hay producción De que traemos producción Es correcto Pero puras alas Puras alitas Pero por qué Pareciera como que se comen Se convieran al resto Es correcto Y una blanca Es correcto Es correcto Ufa A ver qué más hay aún A mí lo que me causa Extrañeza Ajá Son estos hoyos Que están aquí arriba La verdad a mí me da miedo Que alguien se asome O no Oye, sí O sea Tienes toda la razón O sea, estos hoyos ¿Por qué? Me caían maíz O zorgo No sé qué Tenían puertas Y claves Hay que descubrirlo Pero imagínate De pronto que estemos Aquí abajo Y que hagan un grito Que alguien se asome Ay, güey Estaría cabrón ¿Qué pasó? ¿Un animal? No, como Era un pinche mosquito Perdón Es que esto no me da O sea Un honor Y un placer Que se haga El estreno De este aparato Aquí en Guautitlán Estado de México Así es Siendo Pues los invitados Del Chavo de los Lentes La verdad Es correcto Es correcto ¿Para qué sirve compadre? Para Detectar Entidades El video, Juanma Ilumínanos Ilumínanos con tu conocimiento Con tu conocimiento No, mamá Uy Esta Uy No, mamá ¿Ya viste, Chavo? Sí, no, güey Está detectando, güey Te lo dije Te lo dije Te lo dije Aquí no hay nada Pero yo te lo dije Te lo dije Te lo dije Te dije Que algo pasaba ahí Que alguien hacía un sonido O se asomaba Te lo dije Todavía no hemos sacado El espíritu Del Guarurabox Y es que aquí, señoras y señores El señor Raúl Nos comentó que Hace años Estuvo una persona Que aquí en este lugar Hacía... No, no, no quiero, güey No, neta, no, güey No, 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 güey No, no, yo no, güey No, no, güey No, güey, no Ya se fue, ¿verdad? No, güey, mira Te está siguiendo, Chavo No, güey No, güey No, güey No, güey Ahorita cuando salgamos Tenemos que decir una frase Para que no se te pegue Absolutamente nada, mi chavo No, güey No, no, en serio Este no es... O sea, yo sí los traje y todo Pero... No, güey No, güey No está pasando nada, güey Es que así es esto, güey Eh, eh ¿Trabajas aquí? ¿Eres... ¿Eres... ¿Eres un trabajador de aquí? Dale espacio Ay, no mames Se dio algo, ¿no? Sí, verdad Sí, verdad Sí, verdad Se fue el volumen Se fue el volumen Y está trabajando Chíquale ¿Hola? Sí, se ve que está trabajando Sí, ahí está No, güey Neta Yo no quiero, güey Uy, está parpadeando ¿Ya viste? ¡Uy! ¡No, güey! 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 ¡No! No creo Se las acabamos de cambiar No, no, no Déjame prender la luz, güey No, güey No, 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 güey No, mames Este es el primer piso No, güey Por favor No, güey No, güey Sí, o sea Yo quiero conocer esta fábrica Sí, neta Quiero, quiero tener la experiencia De hacer la exploración con ustedes Pero No, en serio O sea, no Con esos aparatos que traen No quiero tener contacto Con el más allá, güey No, mames No es el volumen Atrás de ti, chavo De los lentes No, 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 no No, por favor ¿Hola? Hola A ver, ahí va Dice A grosso modo El detector EMF Es un detector De campos magnéticos Que va de 0 a 20 MG Detectando campos Magnéticos Pues sí, vio En un inicio No Hacia allá no Es correcto Hacia allá no marcaba Y de repente Y de repente Comenzó a marcar Se ve como Una estela blanca, ¿no? ¿Aquí? Ahí Junto a aquí Te estamos diciendo Sí Necesitas estar tranquilo, mi chavo No, cabrón Estoy bien nervioso, la verdad Necesitas estar tranquilo Estoy bien nervioso Esta Esa 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 Es correcto Se ve una cruz, cabrón Correcto Sí Hace la cinta de una cruz Sí Como una Como una cruz Las Las traves ahí atravesadas Vamos a subir Con cuidado Porque los barandales, ¿sí? No voy a hacer que caigamos ¿Y se va a caer? Sí Sí, sí se ve Solamente por aquí Por Hola Hola Solamente por aquí, compa Aguas aquí, ¿eh? Sí Vecino, qué bueno se ve esa locación Neta, está perrísima Vean ya todo lo que avanzamos, señores Sexto piso Todo lo que avanzamos Este es el 6 En teoría Si fuera un edificio Sí Porque está súper peligroso No, no sé Sí Golpearon ¿Escuchaste? Oye No seas mamón Hola No, no mames, güey Se oyó un pinche golpe, güey Adentro Sí Yo les digo que desde hace rato Es que hay orificios donde se oyen Como que golpearan Es el nivel de la iglesia, ya la vemos la torra Es correcto Nada más para que vean al nivel en el que estamos Dios de mi ¿Ya te dio vértigo? Sí No mames Vean al chavo de los lentes cómo está subiendo No Mames Yo sí, la verdad, le tengo miedo a las alturas, lo confieso Raza No, sí No, por favor Hijo de eso No El chavo de los lentes merece su suscripción, señoras y señores No, güey Vayan a su canal, el chavo de los lentes Nada más con el hecho de estar aquí subiendo con nosotros Merece la suscripción ¿Estás bien, Víctor? Sí Estoy bien Oiga Se escuchó una risa acá adentro Como una mujer ¿Sí lo escuchó? Sí Yo sí la escuché No, güey Sí, neta No, güey, no, güey Por favor, no, güey No, ya con la altura tengo, güey Ya A la mierda No me enfoques a mí, güey No me estés enfocando No se agarren de este rojo Está suelto ¿Estás suelto también? Sí, igual que esa ya se trajo No, güey, es que podemos caer en una madre de esas, tenga, compa Sí Oiga Hola Hola Sí, escuché eso Escuché eso, güey Aquí sin lugar a dudas O sea, limpios No se fueron aquí Alguien Gente debió haber Sufrido accidentes Sí Perdió la vida Sin lugar a dudas, eh No, esto está súper peligroso Peligroso más no poder Estamos en una súper altura Yo no, yo sí tengo vértigo No, compadre, hágase para acá Sí, güey, ahí nada más Me va a marear Nada más de verlo ahí Ya, hágase para acá No mames Estamos arriba De lo O sea Deberíamos de hacer unas tomas De allá afuera De la estación del tren suburbano Es correcto No, no, no No te asomes No te asomes No, compadre Hágase para acá No, chingue Nos preguntan que si hay mujeres aquí con nosotros No, no Bueno, yo escuché la voz de una mujer Ajá Pero mujeres vienen esta noche aquí con nosotros No, no, ni una Ni una sola, imagínense ¿Cómo vas a hacer con esas putadas? Sí, sí Tengan cuidado Ya bajen, sí Usa mi energía Y comunícate a través de la caja ¿Eres una mujer? ¡Ojo! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! Muy bien ¿Estás aquí con nosotros ahora? Jerry, ahora Gracias, cariño Y escuchaste y ya se dio bien clarito acá ¿Pero qué dijo? Yo entendí Aquí estoy con ustedes ¿Cómo va? Así lo entendí Pero lo dijo muy claro Sí Muy claro ¡Usa mi energía! Falleciste de manera trágica en este lugar ¡Ajá! ¡No, mami! ¿Qué hubo? ¡No, mami! ¡No, mami! ¡No, mami! Esta noche Volvamos a reiterar Entramos tardecito Pues Por tema de De viaje Por tema de traslado De logística De logística Pero mañana vamos a estar en nuestro Horario Habitual Vamos a estar transmitiendo Tipo 10 de la noche 9 y media 10 de la noche Pero también Cabe mencionar que Vamos a estar mañana De día En Tepito Señoras y señores Nos vamos a meter Al mero Barrio Bravo Vamos a ver Qué tal nos va En el Barrio Bravo ¿Quién va a ir con nosotros Compa? ¿Quién va a ir con nosotros? Nuestro querido Puñetón mayor El H. Núñez No nos dejen solos Así como ahorita No nos dejaron solos A pesar de que entramos tarde No nos dejen solos En este tour Ciudad de México Estado De México Mi querido chavo de los lentes Muchísimas gracias ¿Qué te parece? No, la verdad es que Pues más Más extremo De lo que yo hago Este, gracias Por invitarme No sé si agradecerles O aumentarles No, gracias a todos Los que nos siguen Gracias a ustedes Gracias a su A su audiencia La verdad es que Todavía sigo nervioso Porque estamos hasta arriba De los hilos Y Y pues es una altura Ya que formo parte Me quedo chavo de los lentes Y también se encuentra Por acá Nuestro Vic Hágase para acá Mi Vic ¿Qué tal te pareció Andar aquí esta noche Aquí con nosotros En la exploración Mi Vic? Pues una experiencia Quien quieras mandar Saludar A toda la audiencia A toda la audiencia Le mando muchos besos Y que sigan apoyando mucho Eso es Muchísimas gracias Mi Vic Pues vámonos Mi gente bonita Muchísimas gracias Gracias por haber estado Esta noche con nosotros Algo más que les quiero decir A la gente No compadre Estoy agarrando aire Por ahorita que baja Raza Pues ahí nos vemos Mañana No se olviden Vamos a Tepito Y vamos a ir Este Haciendo Vamos a ir grabando Vamos a ir haciendo Live Pero Grabamos para Que los miembros Nos acompañen en el viaje Es correcto Que los miembros Nos acompañen en el viaje De cómo hacer la travesía Para llegar a Tepito Es correcto Es correcto Vamos a invitar A nuestros queridos miembros Nada más Pues checamos Que no se nos vaya a cortar Durante la travesía Porque pues ahí Este Eh Pues nos vamos a subir Al metro compadre ¿No? Nos vamos a subir Al diametro Ajá Oígame 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 Y pues ahí Vamos a ir tratando De este Darles contenido A nuestros queridos Miembros Dice Buenas noches Descansen Nos vemos el día de mañana Turisteando Ajá Un par de provincianos En Tepito Ay A ver cómo nos va Compadre Yo digo que bien Porque es pura raza Chingón ¿No? Ojalá Ojalá A ver que sí En esta panorámica Nos Des Pedimos Bye 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 ¿Qué pedo va a hacer Bajar Chingón De su madre Pusa gatos Compadre Al fin que ya estoy Acostumbrado Bajar Me Aplausos Heste Abajo Adiós 10 20 20 21 23 20 21 23 Gracias por ver el video